¡Buenas noches! ¡Adelante, disfrutemos! ¡Y dice así! ¡Todo junto a disfrutar y a cantar! ¡Y dice ahora! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de gozar! ¡Brica, brica con las palmas! ¡Vamos todos, vamos a salir! ¡Hilar, hilar, hilar! ¡Hilar, hilar, hilar! ¡Hilar, hilar, hilar, hilar! ¡Aquí estamos disfrutando! ¡Reinvimos a gozar! ¡Bien, mi gente! ¡Vamos inmediatamente! ¡Hilarle la gracia a ese público! ¡Que debe ser... ¡A diario! ¡Y que debe ser estos momentos! ¡Es el momento de presentar el segmento más pegado de mí! ¡Es la novela! ¡Donde nuestro público es el protagonista! ¡El momento de abandonar el estudio es ahora! ¡Si usted está con la persona equivocada! ¡Usted está escapado de su casa! ¡Usted se supone que esté trabajando! ¡Si se supone que usted no esté aquí! ¡Ahí hay una persona que lo dudó y se sentó! ¡Si no es así, estamos listos para comenzar! ¡Porque usted puede ser protagonista de nuestra novela! ¡Hayendo dicho a todo el mundo que se va a quedar! ¡Hay una persona que está abandonando! ¡Esperemos un momento! ¡Una persona que está saliendo del estudio inmediatamente y despidiéndose de otra persona! ¡Parece que está escapada! ¡Ah! ¡Me dice que no! ¡Que se queda! La novela de hoy se titula Pasión de Gavilanes En un rancho trabajan los hermanos Pinzones Ellos son Gabriel, Lorenzo y Yunito A ellos le dicen los hermanos Gavilanes Son mujeriego, barrandero y bebedores En una fiesta en su rancho llega Sandra Una mujer hermosa Y los tres hermanos se enamoran de ella La madre de los Gavilanes, Doña Aurora Sí, usted es Doña Aurora Usted misma Usted es Doña Aurora Ve a sus hijos peleándose por una mujer Sí, es usted Doña Aurora Usted, usted es Doña Aurora ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Aquí está ella? Por favor, denme espacio Señora, usted es Doña Aurora Sí, usted es Doña Aurora Usted es Doña Aurora Sí, usted es Doña Aurora Todavía dice que no Pero es Doña Aurora Ella ve que sus hijos están peleándose por una mujer Y se lo cuenta su esposo Gavilán Mayor Don Manolo Este tan pronto ve a Sandra También quedó enamorado de ella Doña Aurora Que todavía no cree que es Doña Aurora Se está volviendo loca ¿Por qué no cree que es Doña Aurora? Pero todos los hombres de su familia Están enamorados de Sandra Y decide buscar el consejo de su padre Un hombre mayor Don Lolo Pero Don Lolo También con frondosa cabellera Se enamora de Sandra Ahora ¿Qué pasará? ¿Se romperá la familia de los Gavilanes? Doña Aurora ¿Se dará cuenta de que es Doña Aurora? No se pierda el próximo capítulo De Pasión de Gavilanes Ellos somos Nuestros protagonistas Y ahora vamos a dar los saluditos A la Inca Huele ocha Inca Ay Don Rey Mico Yo estoy que me río sola con este T Yo estoy igual de perdida que Doña Aurora Don Rey Mico Don Rey Mico Ya yo no veo elefantito ni nada ¿Ahora qué ve? Veo a la Yonquín Veo leones A la Yonquín Y es como que me dan grandes cantaditas Vacuna Matada Dios mío Mejor vamos a la nueva A la nueva religión del Good Bunny Él es el Good Bunny de Don Rey Mico Y viene con la sueña pintada y arregla Un saludito a usted señor Don Rey Mico Y para ser rapidito un saludito al público Y a los jueces presentes Yo te examinar ¿Dónde están mis conejitos? Vine con manicura, pedicura Todo lo que viene para la cura Porque yo me siento a doscientas Mira un de aquí Ya tú sabes que vengo a ver a los que cantan aquí Bueno La nueva perdición Mis conejitos estamos ready Para ver talento hoy Don Rey Mico Estamos ready Muy bien gracias Muchas gracias Ahora viene el más querido L Fernando Adrede Fernando Don Rey Mico Para mí es como si yo estuviera ahora mismo Viendo la película de los Avengers Endgame Para mí ustedes todos los Avengers juntos Don Rey Mico Si usted fuera Capitán América Yo le limpiaba el escudo Si usted fuera Iron Man Yo le aceitaba el traje El remisco Si usted fuera Thor Yo le cargaba el martillo Es más si usted fuera Hulk Yo lo pintaba completo de verde Para usted un abrazo como se lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Para ese hermoso público Para ese hermoso público les voy a enviar un abrazo como se los puedo dar a todos Pero a yo mismo Y eso sí Para todos Un besito volador Aurora para ti Bueno Vamos a conocer a nuestro primer participante Él es Luis Camacho Y viene desde México Buenas noches a Luis Camacho ¿De qué parte de México usted viene? Pues yo vengo de Esto no sirve Sí, claro que sirve Yo vengo Don Rey Mico Yo soy de Culiacán, México ¿De Culiacán? ¿Y a qué se dedica en Culiacán? Pues yo soy chalupero Oye, ¿qué viene? ¿Desde cuándo? No le puedo decir Mi patrón no le permite ¿Cómo no? ¿Usted viene escapado entonces de México Para interpretar una canción? ¿Y qué viene a cantarnos acá? Pues voy a cantar la canción esa Que lleva pegada como tres años Despacito ¿Cómo no? Pues la vamos poquito a poquito Despacito Aquí tenemos de Culiacán Bien, bien Gracias ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Oh, pero qué pasa con esto! ¡Ah, wow! Me está empezando De bailar contigo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle una oportunidad Que comience nuevamente Es la producción Vamos a darle una corda Adelante, sigue ahí A ver Muéstrame el camino Vamos despacito Vamos despacito A ver lo que dice El jurado por aquí Adelante, Inca ¿Qué me tiene que decir? Pues le tengo que decir Que tú me acabas de chupar Toda la energía Pero si usted está contenta Tú eres el asesino del ritmo ¿Qué te pasa? Horrible Horriblito De verdad, espantoso Mira, aquí yo tengo un hilito Para que te cosas esa boca Mi amor De verdad Que canta horrible Qué horrible, nene Por favor No, horrible Sáquenlo de aquí Que no me gusta No, no me gustó Espantoso No, no me gusta Horriblísimo No me gusta No, no me gusta Adelante Bueno, y a ver Lo que tiene que decir Estuvo raro Bueno, este Pedro Mármol Pablo Mármol Pedro Picapiedra El flow me gusta Porque ese estilo Ahora ahí Histórico Es historia Pero Te toqué decir algo Te boté Te boté De esta competencia Te boté Te boté Hachopapi Si te escuchas Almighty Pin, pin, pin Puños pa'l diablo Para no se puede No se puede Todos los conejitos Se están escondiendo Chambé De lo que dijo Entendí la mitad Pero vamos a empezar Con Fernando Mira Luis Camacho ¿Verdad? Quiero que sepas Que tú me has puesto De pie De verdad Desde que te vi Supe que estabas Lleno de talento Te lo voy a decir lentamente Es más despacito Para que me entiendas Tú eres Maravilloso Te envío un abrazo Como otro Lo puedo dármelo Yo mismo Un besito Y tú eres De apellido Camacho Y eres de Culebra Dijiste De Culiacán De Culiacán Ah, de Culiacán Pues ¿Qué tal si yo te pongo El Culiacán Y tú me saques Es el Camacho? Bueno Mejor vamos a esperar A ese charral Vamos a traer A Amar París Ante Amar París Desde México Buenas noches Amar Qué lindo es el amor Amar Amar, Amar ¿De dónde viene ese nombre Amar? Del mar Del mar ¿Qué original? Amar viene del mar ¿Y a qué se dedica usted en México? Yo soy verdurena Vendo yuca Ya me imagino lo que va a decir Fernando Es que vengo de Yucatán Ah, de Yucatán Viene de Yucatán Y vende yuca Muy bien ¿Y qué nos va a cantar? Borracho y loco Borracho y loco La que vende de yuca en Yucatán Ella es Amar París Adelante Me acompaña Me excitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan No quiero estar tranquilo Es mi situación Una Ni siquiera he nadado Ni siquiera llegaste aquí borracho Borracho y loca, ¿no? No llegaste Pero vamos a ver lo que nos dice El jurado Vamos a ver aquí Inmediatamente Adelante, Inca Adelante Mira, es que me sacó la risa otra vez Porque es que canta tan malo Canta horrible, de verdad Hasta Simba se fue volando los rey mico Es una acuña, batata Era una batata cantando, de verdad Te lo voy a decir en diminutivo Para que no te sientas muy mal Cantarte horriblito, feíto, espantosito Y asquerosito No me gusta No me gusta, no Adelante, compadre Yo realmente, don Ritmico Quisiera afilarme estas uñas Y enjancarme las orejas De verdad Eso apestó Pero a mí yo la escuché muy bien Eso apestó Eso apestó El escenario El micrófono Eso apesta más Que mis uñas Después de comer algo Y todo Mere, no, no, no Le voy a decir algo Yo me pinto las uñas Pero usted puede pintarse Para el que Me da respeto En esta participación No se puede No se puede Sáquela de aquí Sáquela de aquí Es más ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen mis conejitos? Eso fue un boo Boo Eso fue un boo No entendía Adelante, Bernardo Yo difiero completamente De mis compañeros Torremisco Yo la vi a ella Y yo vi la palabra Grandeza en su frente De verdad que sí Eres lo mejor Que he escuchado De verdad Te lo voy a decir lentamente Mi amor Para que tú me entiendas bien Eres Fabulosa Para ti Un abrazo Como otro Lo puedo Me lo voy a dar yo mismo Y eso sí Te envío un besito volador Y me dice Que trabajas Sembrando yuca ¿No? Y tu nombre Es Amar Pues yo tengo una yuca Para que la ames Toda la noche Vamos a traer Inmediatamente Nos vamos con el aplauso Del público Que hoy está Difícil, difícil Está muy difícil Esto Aplauso Para Luis Parece que Luis Vieron una guagua Llena de gente Desde el pueblo Aplausos para amar Aplausos para amar Vamos a darle Como no hay premio Es un empate Aplausos para amar Aplausos para amar Así que Cantamos Todos juntos Aplausos y dice Así como dice Que dijo Ganaron Ganaron Que bueno que ganaron Con Torre y Mijo Ellos dos ganaron Adelante Puerto Rico Aplausos para amar No 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 Aplausos para amar